Sabemos que mucha gente para no responder por sus deudas se hace la muerta, pero en estos casos la cosa es más grave. Muchos delincuentes se hacen los muertos y logran inscribirse como tales para extinguir sus delitos y poder seguir delinquiendo, por supuesto, con otro nombre. Este es el caso de un narcotraficante que ha descubierto otra vez Julio Chukitaipe. Aquí el reportaje. Detrás de este nombre y esta acta de defunción inscrita en el Registro Nacional de Identidad, RENIEC, se esconde una alucinante historia. Una trama que oculta un sonado caso de narcotráfico, la muerte de un capo de la droga, su regreso a la vida y toda una modalidad delictiva para librar a peligrosos delincuentes del alcance de la justicia. Esta es un acta de defunción, un documento oficial que confirma que el narcotraficante Edvard Ruiz Pérez, nacido en el distrito de Rupa Rupa, provincia de Leóncio Prado, en Huánuco, hace 54 años, objetivo clave para la dirección antidrogas de la policía, murió el 5 de noviembre del año 2022. En esta casa, ubicada en la cooperativa Santa Polonia, en el distrito de San Martín de Porres. Edvard Pérez es huanuqueño, obviamente operaba en la zona de Tingo María, Huánuco, Pichispalcasu, que es la zona de operación, es una zona de producción de cocaína. Y desde ahí traía los cargamentos de cocaína a Lima. De aquí lo remitía a otros países de la región. Pero resulta que Ruiz Pérez no está muerto. La policía ha logrado determinar que está vivo y se esconde en Bolivia bajo el nombre de Eduardo Pestaña Castro, desde donde continúa manejando el tráfico de cocaína entre Perú y ese país. Pero ¿cómo hizo este escurridizo capo de la droga para escapar del Perú? ¿Declararse muerto y así poder seguir operando? Todo comienza en el 2012, cuando el nombre de Edvard Ruiz Pérez apareció por primera vez en las noticias. Se presentaba como un empresario musical. Pero en mayo de ese año, se le acusó de estar relacionado con un cargamento de droga incautado en Bolivia. En ese momento, el caso se hizo mucho más mediático, tras conocerse que mantenía una relación con la bailarina Deise Araujo. Sin embargo, la policía ya le pisaba los talones. Se sabía que en el mundo del narcotráfico era conocido con el alias de Kumpa, y su nombre ya aparecía en el atestado policial 116-05-2012. Al sentirse acorralado y antes que se dicte una detención en su contra, Ruiz Pérez se fue a Argentina el 6 de abril del 2012, con todas las de la ley, como lo confirma su récord migratorio. Después de una operación que hicimos nosotros en el año 2012, él fugó, sabemos que se fue a Argentina. Conocemos también que la policía argentina ha hecho una operación en donde lo han capturado y ha estado en una cárcel en Argentina. Estas fotografías, captadas en la zona de migraciones del aeropuerto de Seis en Buenos Aires, muestran al escurridizo narco durante su ingreso a Argentina, país desde donde siguió manejando su ilícito negocio. Sin embargo, un año después, en el 2013, fue detenido en esta casa ubicado en la zona de Quilmes, al sur de la ciudad de Buenos Aires, junto a ocho bolivianos, y un cargamento de 189 kilos de cocaína, valorizado en un millón de dólares. Sin embargo, a la hora de su detención, Edva Ruiz Pérez se presentó como el ciudadano boliviano Eduardo Vestaña Castro. Con ese nombre quedó detenido en el Complejo Penitenciario Federal 1 en Ezeiza, provincia de Buenos Aires. Este capo de la droga estaba seguro que su verdadera identidad peruana ya era historia. Eso le aseguró no ser llevado de regreso al Perú. Pero estas notas de inteligencia del año 2017, es decir, cinco años después de su captura, revelan que el trabajo conjunto de los agentes antidrogas de Perú y Argentina permitieron descubrir que el boliviano Eduardo Vestaña Castro era en realidad el peruano Edvar Ruiz Pérez. Ante las sospechas, compararon las huellas dactilares y analizaron el rostro del narcotraficante. No quedaron dudas, estaban frente a la misma persona. Estas fotografías del narcotraficante fueron tomadas durante su estadía en la cárcel de Río Gallegos, ubicada en la provincia de Santa Cruz, en el sur de Argentina. Dos años después, y pese a tener un pedido de extradición encima, el narcotraficante recuperó su libertad y, todo indica, huyó a Bolivia. Pero este capo del narco tenía un problema por resolver. Con su nombre verdadero en Perú, todavía estaba pedido por la justicia. Tenía un pedido de extradición en Argentina y hasta figuraba en el programa de recompensas con un monto de 15.000 soles por su ubicación y captura. La mejor manera de resolver el problema era declararse muerto en el Perú. Por eso, tramitó ilegalmente su fallecimiento ante Reniec. Según este documento oficial, Edvar Ruiz Pérez falleció el 5 de noviembre del año 2022 en esta casa de la Cooperativa Santa Polonia, en el distrito de San Martín de Porres. El documento señala como declarante de la muerte a Marta Isabel Corbacho Montoya. El registro se hizo el 10 de noviembre del 2022 en la oficina registral de Jesús María y el trámite estuvo a cargo de la registradora civil Zoraida Edilberta Gambo Enciso. Primero, ubicamos a la declarante Marta Corbacho por teléfono. Marta, ¿tú has declarado el 10 de noviembre del 2022 la muerte de Edvar Ruiz Pérez? ¿De quién, de quién, de quién? ¿Tú has declarado ante la Reniec la muerte, el fallecimiento de Edvar Ruiz Pérez? Es la Ruiz Pérez, no me acuerdo tanto que hago. Pero si acá mi nombre ahí como declarante, sí, sí lo he hecho. Nos dijo que sí lo hizo, pero cuando la buscamos y le explicamos quién era el supuesto muerto, cambió su versión. A ver, pase por acá. Pero sin la cámara, por favor. Acá hay un acta de defunción, ¿dónde está tu nombre? A ver. Marta Isabel Corbacho Montoya. ¿Ves tu nombre? Sí, es mi nombre. ¿Sí? Sí, es mi nombre. Y este es el señor, Edvar Ruiz Pérez. Te cuento, este señor es un narcotraficante por el que hay un pedido de recompensa de 15 mil soles ahorita en el programa de recompensas. Ese sujeto nunca murió, está vivo. 5 de noviembre, ya está en ese momento, ya estábamos en términos de pandemia. Y ese certificado no se registraba. Ese certificado, tú lo registrabas y pasaba directamente a Renier, que es lo que ha pasado. ¿Y tú conoces a Edvar Ruiz Pérez? No. ¿Y cómo está tu nombre acá? Como declarante de la muerte. Explícame eso, por favor. ¿Yo qué voy a saber cómo aparece mi nombre? Ustedes pueden decir, este, ah, este, aparece tu nombre ahí, pero es que yo no, a veces no, no siempre voy a agarrar y lo voy a registrar yo y no lo he registrado. Alguien ha puesto mi nombre acá. O sea, ¿tú nunca declaraste la muerte de esta persona? No, no. Yo nunca declaro la muerte de esa persona. ¿Edvar Ruiz Pérez no lo conozco? No, no lo conozco. ¿Alguna vez en tu registro está esta persona? No está en mi registro. Ahorita por eso acabo de subir. Sí. Sí, ha buscado mi contrato. ¿O sea, acá en Acuña nunca ha estado? No. Después fuimos a buscar a Zoraida Gamboa, la registradora que hizo el trámite en Renier. La encontramos en su casa. Mire, tengo acá un certificado de función donde está como registradora civil usted. De seguro porque todos los días registro de funciones. Según esto, el 5 de noviembre del 2022 falleció el señor Edvar, Edvar Ruiz Pérez en San Martín de Porres. fue declarado por Marta Isabel Corbacho Montoya. Es una funeraria la señora. Es una funeraria. Nosotros la conocemos porque siempre vienen, ¿no? Son funerarios conocidos que siempre vienen, que trabajan cerca al rebarriar y siempre traen su certificado. Mira, el médico es el que certifica la muerte de una persona y emite un certificado médico donde él pone los datos del fallecido, el DNI del fallecido, nombre, y el médico firma y pone su huella para dar fe de que esa persona... Por eso. Nosotros no. Nosotros simplemente recibimos el certificado médico, verificamos que la huella del médico esté correcta, la firma también, y no tenemos por qué poner excepciones. Este acta de defunción que usted ha firmado... Bueno, el señor está vivo. Es un narcotraficante que está vivo ahorita en Bolivia. En estos casos... Es decir, él fingió su muerte. Se tiene que comunicar eso de inmediato a Renier para que Renier inicie las investigaciones que corresponden, porque acá tiene que haber una investigación. Lo cierto es que pese a estar vivo, Edva Ruiz Pérez figura como fallecido para las autoridades peruanas. Ahora utiliza este documento de identidad boliviano con el nombre de Eduardo Pestaña Castro. Lugar de nacimiento, Bolivia. Provincia del Gran Chaco. Departamento de Tajira en la localidad de Carapari. Domicilio, B. Paraíso. Calle, Juan José sin número. Yacuiba, Tarija. Ocupación, Comerciante. Es decir, el narcotraficante que usted ha mencionado está muerto para el Estado peruano. Para evadir la acción penal, muchos traficantes de drogas utilizan esa modalidad. Se hacen pasar por muertos, compran otra identidad. ¿Quién es Eduardo Pestaña Castro? Según las informaciones de inteligencia que tenemos, ese sería uno de los nombres que estaría usando Edva Ruiz Pérez. ¿En dónde, por favor? En Argentina, Bolivia, Paraguay, Brasil inclusive. O sea, ¿el muerto estaría vivo? No es ningún muerto, ¿no? Para nosotros él no está muerto. Él nunca muerto para la Irlandro. Él es un objetivo de alto valor, la Irlandro. Muerto en el Perú, vivo en Bolivia. Un narcotraficante de alto vuelo figura como fallecido para Reniette. Otro caso que muestra cómo los sistemas de esta entidad son una y otra vez fácilmente vulnerados. ¿Cuántos delincuentes más como Edva Ruiz Pérez seguirán caminando libremente por las calles? Un misterio que Reniette está obligado a resolver. Ya son demasiados casos. Realmente aquí hay algo que resolver y pronto. Gracias por ver el video.